Hola gente, ¿qué tal? Estamos aquí en Racer Civilization y estamos aquí en un nuevo vídeo cortito, muy cortito, va a ser muy breve, que mucha gente me dice, ¿cómo puede ser que tengas tú tres estrellas en comandante, yo que sé, legendarios, épicos, el que sea, sin llegar al nivel 30, ¿vale? Que el nivel 30, para quien no os iba, por ejemplo, en esta, ¿vale? Como estáis viendo, para poder subirle la tercera estrella, me dice que tengo que pasar el nivel 20, ¿vale? Y a lo mejor yo, por ejemplo, con Budica, ¿veis que tengo el nivel 3 de estrella? Pues es un truquito muy fácil, ¿vale, gente? Que mucha gente lo sabrá y mucha gente no, ¿vale? Os lo voy a enseñar, aquí tengo a Federico, voy a hacer la prueba, es una tontería, ¿vale? Es una santa tontería, o sea, lo vais a ver, es una tontería que flipáis. Y es muy fácil, ¿vale? Le dais a subir, ¿vale? Obviamente, y como estáis viendo, aquí tenemos las estrellitas, bueno, las esculturas, etc, etc, ¿vale? Como estáis viendo, normalmente sabéis que si le dais, por ejemplo, mira, creo que son, mira, 5, ¿vale? 5 estrellitas, bueno, 5 esculturas, ¿vale? En la segunda estrella, os sube al 100%, pero ¿qué pasa? Que tiene un truco, si en vez de darle 5, le dais 4, veis que la estrellita no sube entera, ¿vale? Si tenéis un 40% de que pueda subir, espero que no me salga así, ¿vale? Espero que me salga así, sino igualmente lo explicaré, pero es que prefiero que lo veáis, a explicarlo tal cual. Si le dais estas 4, ¿vale? Solo las 4, tiene la posibilidad de que no suba de estrella, ¿vale? Se os quedará aquí, en 80%, entonces, cuando suba el 80%, os dejará poner otras 6 estrellitas, ¿vale? Otras 6 esculturas de estrella. Le colocáis esas 6 esculturas, y cuando se las coloquéis, le subirá hasta 3 estrellas, ¿vale? Porque tendrá un 60% de suerte. ¿Qué pasa con esto? Que no hace falta tenerlo a nivel 20, ni a ningún nivel, o sea, con que lo tengáis a nivel 10, ¿vale? Como estáis viendo aquí con Ricardo, lo tengo yo a nivel 10, ¿vale? Dándole las 4 esculturas, ¿vale? Lo subís a 80%, como lo voy a hacer yo ahora. Espero que me salga, si no me salga, pues ya lo he explicado, ¿vale? Si no sube, ¿vale? Si os sube, puede ser también que tenga la capacidad de que suba la estrella. Que no suba, por favor. Vale, bien, no ha subido, ¿vale? Lo estáis viendo, ¿no, gente? En el 80% no sube. Ahora, ¿qué hacemos? Le damos todas las que podemos, que son las 6, ¿vale? Y se os queda al 50%. Y diréis, pero tío, entonces no sube la estrella, se va a quedar a la mitad. No, tranquilos. Normalmente tiene, como estáis viendo, un 60% de suerte. ¿Qué quiere decir esto? Que tenéis un 60% de probabilidad de que salga con 3 estrellas el personaje. Sí, puede que salga, puede que no. A mí hay muchas veces que me ha pasado que no ha salido. Pero obviamente, si no intentéis esto, obviamente mejor intentarlo que no intentarlo, digo yo. Así que bueno, vamos a intentarlo y si da la casualidad de que no salen las 3 estrellas, pues mira, si no, pues os he enseñado el truco, ¿vale? Así que vamos allá. Bueno, y como lo estáis viendo aquí, las 3 estrellas, gente. No sale siempre, ¿vale? Os lo estoy diciendo. O sea, hay veces que sale y hay veces que no. Es un poquito de suerte. Lo he dicho en muchos vídeos y he contestado a mucha gente en comentarios que es que es así, ¿vale? Es un truquito, no es un bug, ¿vale? Que mucha gente piensa que es un bug. No es un bug, es un truquito, pues que bueno, que es muy sencillo, ¿vale? Le dais 4 esculturas y va dependiendo de la suerte que tenéis aquí arriba, ¿vale? Tenéis un 40% de suerte para que os salga entre las estrellas la segunda. Obviamente, si no sale, pues le dais las 6 y normalmente os salen las 3 estrellas. Y como estáis viendo, desbloqueáis las 2 habilidades y la capacidad de nivel hasta nivel 30. Por lo cual podéis subirle tranquilamente, ¿vale? Así que pues eso sería el vídeo, gente. Espero que os haya servido, os haya gustado. Y bueno, ponedme en los comentarios como siempre, pues los consejos, lo que opináis, las dudas, etc. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like y nos vemos en la próxima. Adiós.